El Servicio de Administración Tributaria estimó que el contrabando de combustibles se duplicó en los últimos años. En su informe tributario y de gestión, el órgano administrativo dio a conocer que el contrabando anual de combustibles pasó de 45.8 millones de barriles en 2018 a 102 millones en 2021, un repunte de 122.7%. El SAT detectó que a partir de 2012 hay un cambio estructural en el mercado de combustibles al presentarse una disminución en la venta legal con relación a lo proyectado basado en el crecimiento económico. Menciona que de acuerdo al Prontuario Estadístico de Petrolíferos 2019 de la Secretaría de Energía, la demanda real estimada para 2021 sería de 1.3 millones de barriles diarios, es decir, 477.7 millones de barriles durante todo el periodo. El órgano dio a conocer que los ingresos captados por medio de los diferentes gravámenes en México sumaron 3.6 billones de pesos el año pasado, un cumplimiento de 101% frente a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. Luego de superar la meta de recaudación de impuestos en 2021, el SAT anticipó menores ingresos para este año.